Las células madre son un tipo específico de células que existen en todos los seres humanos que tienen dos características principales. En primer lugar, son capaces de multiplicarse indefinidamente, dando lugar a clones idénticos. Y en segundo lugar, son capaces de diferenciarse y dar lugar a tejidos adultos o específicos dentro del cuerpo humano. De todas las células madre que un ser humano adulto tiene en el cuerpo, hay diferentes tipos que se han utilizado para aplicación cardiovascular y para la regeneración del tejido cardíaco lesionado. Las que más se han utilizado han sido las provenientes de la médula ósea, aunque también se han utilizado algunas del tejido adiposo o de los músculos esqueléticos y aún recientemente de la propia víscera cardíaca. Si se pueden inyectar en el corazón o se pueden hacer llegar al corazón, sí que es posible. Y a día de hoy hay diferentes tecnologías. Se pueden implantar de forma quirúrgica en una operación de corazón, pero lo más habitual es aplicarlas con diferentes tipos de catéter, que las administran o bien en la arteria coronaria o bien inyectándolas a través de agujas en el propio miocardio mediante un cateterismo cardíaco.